Cuando llegan al monte Carmelo, dice la Biblia, que allí estaban dos grupos de profetas, los 450 profetas de Bajal y los 400 profetas de acera que se sentaban a la misa de la reina Isabel. Y cuando están ahí, Elías movido por el Espíritu dijo, Dios me revela que nos dan dos bueyes, cada grupo tome su buey, y yo voy a tomar mi buey, y después lo matamos, lo descuartizamos, levantamos un altar y no pongamos leña en él, y el que sea Dios, que mande fuego del cielo y lo consuma. Elías estaba tan seguro de Dios, que él le dijo a ellos, pueden comenzar, la Biblia dice que comenzaron en la mañana, dio el mediodía y todavía Bajal no respondía, la música la levantaron, porque a veces la gente piensa que la unción y el poder es a través de la música, a veces pensamos que es con el ruido del tamborí y con el sonido de la trompeta, y pensamos que entre más alto el equipo, más unción y poder hay en la iglesia, que usted se va a hacer cuando no haya música, cuando Dios te envíe un lugar que no haya instrumento, dejarás tú de alabar a Dios, o le dirás yo te alabo con música o sin música, yo te alabo en las buenas o en las malas. Estaban adorando, Elías que era buena gente se paró y empezó a mofarse, y gritó a lo mejor está dormido Bajal, o se fue de paseo, o se fue de campo, ¿dónde estaba Bajal que no le responde? Y cuando escucharon eso empezaron a gritar mucho más duro, la Biblia dice que llegó la hora del sacrificio a las tres de la tarde, empezaron a atajiarse, se zanjeaban dice la versión del 60, la sangre chorreaba en el suelo, y cuando Elías se cansó de ver el espectáculo de ellos, Elías se paró y dijo, su turno ha terminado, ahora me toca a mí, lo primero que hizo Elías fue, buscó doce piedras para levantar un altar, primero para mostrar que Jehová era Dios, segundo para mostrar que Dios no se puede revelar en un altar destruido, y tercero para que pudieran experimentar que Jehová era el Dios de Israel, Elías toma doce piedras, cada una tipificaba a una de las tribus de Israel, y a la misma vez cada una tenía un significado, y en el día de hoy rápidamente en dos o tres minutos las toco, lo que hizo Elías fue, colocó la primera piedra, y la primera se llamaba Benjamín, Benjamín significa tristeza, para que Dios te pueda bendecir, a veces tenemos que llorar, no todo en el Evangelio va a ser sonrisa y calcajada, a veces llegan hermanas Susana momentos que tenemos que llorar, pero qué bueno es que tú tienes un Dios, que en medio de las pruebas es el Dios que te ayuda y te bendice, yo me convertí al Señor hermano pastor, el que me predicó el Evangelio me dijo que si yo me convertía, no iba a tener problemas, desde que me convertí he tenido más problemas que cualquier otro ser viviente, pero qué bueno es saber que en el mundo va a haber la aflicción, pero que Cristo me dijo confía, porque yo he vencido al mundo, la segunda piedra que tomó es la piedra de Rubén, que significa mirar la necesidad, usted quiere unción y poder, aprenda a mirar la necesidad de otro, gente que está en la iglesia y nunca ven al hermano en necesidad, está bien que usted le diga voy a orar por ti, pero más que orar hay que actuar, no estuve en una iglesia, digo el nombre de la hermana Maximina Colón, y había un hermano en prueba y la hermana se paró y dijo, el hermano ha sido fiel en la iglesia y el hermano ha tenido pérdida de trabajo, qué tal si lo bendecimos en este día, y cuando dijo eso los hermanos salieron a la calle, entraron en el supermercado, y si yo le digo y no me atrevo a mentirle, si no había más de 50 bolsas llenas de comida en aquel lugar, yo le engaño en esta ocasión, y acá el día yo aprendí que en vez de orar, a veces hay que mirar la necesidad del hermano, usted dice que tiene a Dios, mire al que necesita y bendígalo, qué pena que en este país somos tan mal agradecidos, porque los mismos que aquí somos agarrados, en Puerto Rico decimos macetas, cuando estábamos en el mundo, eran los más que pagábamos cerveza, y nos convertimos a Dios y nunca soltamos un dólar, allá en la iglesia un hermano lo fui a bautizar, y cuando lo fui a bautizar le vi la cartera en el bolsillo, y le digo hermano se le va a mojar la cartera, y me digo no pastor bautíceme con la cartera, porque yo era el más maceta del barrio, ahora quiero que Dios me bendiga, y sane y restaure mi cartera, para bendecir los que están en necesidad, usted quiere bendición, póngase a mirar la necesidad, la tercera piedra se llama Simeón, y Simeón significa oración, usted quiere Espíritu Santo, usted tiene Corán, usted quiere ser bendecido, usted tiene Corán, o la gente ni ore, y yo se lo voy a probar a la gente aquí, en esta noche, ¿cuántos oraron en la casa hoy, antes de salir? levante la mano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, mira el del lado, y dile no seas flojo, y comienza a orar, para que Dios te bendiga, por eso es que Dios no nos bendice pastor, porque no oramos al Señor, la próxima piedra se llama Leví, y Leví significa unidad, y como Dios nos va a bendecir, si nunca estamos unidos con los hermanos, los puertorriqueños en un grupo, los cubanos en otro, los dominicanos en otro, y tenemos un conflicto, en medio de la congregación, el mexicano no quiere saber, del guatemalteco, y el guatemalteco, se pelea con el guanaco, el puertorriqueño no quiere saber, del dominicano, y siempre estamos en un conflicto, pero que bueno saber, que cuando tú te conviertes a Cristo, ni el puertorriqueño, ni el cubano, ni el dominicano, ni el mexicano, todos somos lavados, por la sangre del coltero, usted quiere ser bendecido, no puede ser racista, pero en la iglesia pastora, hay mucha gente racista, es más mira el del lado, y dile el predicador, va a hablar de ti, en este momento, gente que ama al Señor, pero cuando la hija se enamora, le dice con ese guanaco no, porque ese salvadoreño, va a dañar la raza, que raza va a dañar, si tu raza está dañada, desde hace tiempo, oiga que nos peleamos, por qué país es el mejor, que en mi país, las playas son más bonitas, allá en la iglesia vino uno, y me dijo, y perdonen los colombianos, que estén aquí, me dijo que en Colombia, es mucho mejor, y le dije, pues vete a Colombia, que haces aquí, y me dijo, es que aquí me gusta, o sea, si usted piensa, que su país es el mejor del mundo, por qué no se regresa, o sea, si estamos aquí, y es porque aquí hemos encontrado, la tierra que fluye leche y miel, y te voy a decir más, si tú no estuvieras aquí, hoy estuvieras perdido, pero Dios te trajo de tu nación, para salvarte, para cambiarte, para bendecirte, únete a tu hermano, la próxima piedra que se llama sabulón, y sabulón significa visitar la morada, como Dios te va a bendecir, si tú ni apareces a los cultos, antes yo decía que en la iglesia había domingueros, pero Dios me corrigió, en la iglesia no hay domingueros, en la iglesia también hay rasteros, porque aparecen de rato en rato, y hay otros que son meseros, porque aparecen una vez al mes, y cuando aparecen bien,